Me enamoré de tus dulces labios Me enamoré, me enamoró tu forma diferente de ser Tus dulces besos Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo este maquillaje en el cual usé muchos de los productos que saqué en el video de compras que por cierto se los voy a dejar en la cajita de información La mayoría de los productos que utilicé para este look son muy económicos exceptuando quizás la base de maquillaje porque es la de Kat Von D Y bueno, como en el video de compras me pidieron que la utilicara en algún video pues quise utilizarla en este look También utilicé en este video este labial de R.P.R. que no es muy económico pero tampoco es excesivamente caro pero ustedes pueden utilizar cualquier tono similar Y como les prometí en el video de compras para crear este look voy a estar utilizando la paleta de contorno de Perfusion para perfilar mi rostro para que ustedes puedan ver cómo trabaja esta paleta Otro producto que estoy probando en este video son las paletitas de Elf que son relativamente económicas más o menos cuestan de entre 10 a 12 dólares más o menos si no me equivoco Esta se llama Matte for Matte y tiene estos hermosos colores No son extremadamente pigmentados pero se puede trabajar con ellos bastante bien y las tonalidades como pueden ver son hermosas Y de esta otra paleta que es la Party Ready El negro se me hizo que pigmentaba bastante bien que es el color que estuve utilizando más que nada de esta paleta y este que es como un tono vainilla satinado pero realmente tiene como destellos dorados y sí, también me pigmentó bien Y bueno, ya me callo sin más que decir las dejo con el video Comenzaré con una prebase de maquillaje y opté por esta de Heart Candy que tiene partículas que iluminan que son como glitter porque quería un efecto de glow pero sin que fuera totalmente luminoso y decidí usar esta porque la base que aplicaré cubre bastante bien aunque la he utilizado con otras prebases y creo que me ha gustado más que en esta ocasión Estaré aplicando la base de Kat Von D con una de las brochas que compré recientemente muy económicas y tengo que decir que aunque me gustó cómo trabaja y aplica el maquillaje creo que todavía me sigue gustando más aplicar esta base en particular con la Beauty Blender porque siento que le da un acabado más natural pero la brocha en sí hace muy bien su chamba y el pelo es súper suave y obviamente seguiré explorando qué más usos puedo darle porque la verdad la calidad para el precio está súper bien Paso a hacer correcciones con un corrector ligeramente más claro que el tono de mi piel y ustedes han visto que casi siempre en el área de la ojera utilizo dos correctores uno del tono de mi piel y uno más claro para iluminar pero en esta ocasión no fue necesario porque como pueden ver la base cubrió y neutralizó perfectamente la oscuridad de mis ojeras y cualquier imperfección Difumino con una esponja húmeda hasta integrar todo con el resto del maquillaje y tomaré otra de las brochas y esta tiene una forma puntiaguda Aplicaré polvo translúcido para sellar mis correcciones y mantener la iluminación horneando mi maquillaje En los ojos, primero el primer de Bisú Su textura es ligera y como grasosita así que difumino con los dedos y paso la esponja húmeda Termino sellando con un poco de polvo translúcido y siento que de esta manera fija y los párpados quedan preparados para la aplicación de sombras Estoy probando estas paletas de E.L.E.F. y voy a tomar el tono vainilla y lo aplicaré sobre... ¡Upa! Se cayó y bueno, lo bueno que no pasó a mayores y lo voy a estar aplicando sobre todo el hueso de mi ceja y cabe mencionar que todos los tonos en esta paleta son en acabado mate Tomo otra de las brochas y esta tiene una forma biselada así que trataré de difuminar y aplico estos dos tonos en la cuenca de mi ojo serán mi color de transición y tuve que aplicar varias veces para que tomaran intensidad El pincel difuminó muy bien quizás difuminando en forma circular por la forma que tiene no sea tan cómodo pero difuminando en forma de abanico me encantó paso a este tono y lo aplico para ir intensificando la profundidad de la cuenca recuerden tomar su tiempo en difuminar para que los tonos queden bien integrados y degradados continúo enfatizando la profundidad y aplicando tonos marrones oscuros encajando bien el color en la cuenca del ojo aplico una sombra negra en crema como base sobre todo mi párpado móvil y lo voy a difuminar muy bien con mis dedos de esta otra paleta de Elf tomo sombra negra y la empaco a toquecitos sobre todo mi párpado móvil voy subiendo e intensificando el color poco a poco esta sombra es mate con glitter y cabe mencionar que esta paleta tiene algunos tonos en mate otros mate con glitter y algunos más atinados en mi párpado inferior básicamente aplico los mismos tonos primero los de transición y voy intensificando poco a poco y termino enfatizando sobre todo en la parte externa con sombra negra aplico puntos de luz en lagrimales con una sombra vainilla satinada aunque esta que contiene esta paleta en lo particular al aplicarla deja un toque más tirándole a dorado ahora solo toca detallar si faltó difuminar o retocar si mientras difuminaba me pasé y perdió intensidad y aplico lápiz negro en la línea de agua si los ojos son pequeños recomiendo mejor un lápiz color piel en esta área aplico este pegamento de pestañas que en realidad para las pestañas no me sirvió y aplico poquita cantidad para después difuminar ligeramente con los dedos humedezco un pincel de lengua de gato y ahora sí ¡voilá! el protagonista de este look el glitter 05 de Bisú que vieron en el video de compras la verdad tenía en mente que predominaría el tono más oscuro pero sin duda resaltó más los tonos cobrizos pero aún así me gustó mucho cómo se ve en los ojos este paso es opcional yo voy a delinear mis ojos y ustedes utilicen su formato favorito el mío es en lápiz y siempre me tomo mi tiempo en este paso rizo mis pestañas y continúo aplicando capas de rime tanto en mis pestañas superiores como inferiores regreso al rostro nuevamente y ahora sí chicas pondremos en uso la paleta de contornos de Perfusion que vieron en el video de compras para que vean cómo funciona aplico tonos claros muy ligeramente debajo de los ojos para después retirar con una brocha grande esto es por si cayó algún pigmento de sombras tengamos un poco más de polvo para sacudir sin arruinar o manchar la base retoco un poco los puntos de luz y con esta sombra marrón ceniza de la paleta comienzo a crear sombras de profundidad les recomiendo tomar muy poco producto e ir de menos a más porque esta paleta pigmenta mucho y no querrán terminar con un manchón con la sombra más bronceadita de esta paleta voy a continuar difuminando los contornos llevando calidez hacia mis sienes y frente voy a iluminar mi rostro y vean qué bonito se ve el iluminador me encanta este paso contorneo mi nariz y también aplico un punto de luz en la puntita para un efecto más respinga doy color a mis mejillas aplicando un tono que no robe protagonismo a los ojos y paso la brocha de los polvos después para integrar todo mucho mejor este paso es opcional pero definitivamente este tipo de maquillaje se destaca mucho aplicando pestañas postizas y me encanta el glow que se ve en este maquillaje me está gustando mucho ahora paso a delinear mis labios con un tono muy natural en los labios un tono en nude ya que quiero mantener todo muy neutral y que toda la tensión sea para la mirada aplico un poquito de iluminador en el corazón de mis labios y ahora sí chicas solamente a quitar estos tubos de doña florinda para terminar por completo este look y déjenme les cuento que también estos tubos los puse a prueba en este video es la primera vez que los utilizo y como pueden ver me jaleo un poquito pero bueno después de eso hemos finalizado este look y bueno así terminó este video espero que les haya gustado pero sobre todo que les sirva y si acaso llegan a recrear este look por favor etiquétenmelo en mis redes sociales utilizando el hashtag nena guzmán o yngtips para encontrarlas mucho más rápido recuerden que abajo en la cajita de información les dejo todas mis redes sociales recuerden dejarme sus comentarios me encanta leerlos darle like a este video y suscribirse a este canal para que la familia vaya creciendo y si acaso se preguntaron si mi cabello lo hice con los tubos que estaba utilizando en este video no estos tubos son de conair me parece si son de conair trae 43 piezas me parece trae 20 tubos 20 pins trae lo que son unos pasadores una como una bolsita como para guardarlos y como una un pañuelo no sé si para sujetar el pelo el caso es que yo los estuve utilizando por algunas horas y no sentí que me haya ondulado el cabello obviamente el tamaño es bastante grande y la verdad es que si me gustó la textura que al final dejó aunque no era como super peinada era más que nada con volumen lo que no me gustó y detesté de los tubos es que para quitarlos sufres o sea me jalé mucho el cabello y creo que se me cayó bastante pelo entre cada jalada y se me enredaba entonces no sé si acaso los vuelvo a utilizar pero el cabello me lo tuve que ondular con una pinza porque definitivamente no quedó el look que yo esperaba y como les digo odié la hora de quitarmelos porque me jalé mucho nada más les recuerdo que muy pronto estará disponible mi video de Yo Soy la Amante en mi canal de música para que pasen por ahí y se suscriban y lo esperen muy pronto y recuerden que la canción de Yo Soy la Amante con guitarras está disponible en iTunes y en todos los formatos digitales chicas no crean no crean que el video del sorteo lo estoy planeando para que todo salga muy bien y estén pendientes porque van a ser dos sorteos diferentes y bueno creo que eso es todo lo que les tenía que decir en este video déjenme sus manitas arriba que eso me alimenta y además estoy trabajando para hacerles dos videos por semana así que chequen el canal porque muchos de ustedes no han visto los videos que he subido y me dicen nena sube tu rutina de cabello nena sube esto y ya lo subí entonces chequense el canal por si se han perdido algún video y les agradezco muchísimo por todo el apoyo por escribirme en las redes sociales como siempre les mando besos bendiciones y nos vemos pronto en otro video muah